¡Hola todo el mundo! ¡Generi! ¡Mienes un nuevo gameplay! ¡Estoy! Reda, Kissy, sí, sí, dos videos seguidos a las 10, a las 8 de la mañana, sí. Este acabo recibido una notificación de Class of Class y me voy a atar porque así no se mencionaba. Ahora sí, en mis torres porque ya son nivel 4, voy a ver si algún punto me ha atacado y si no, deben dejarle un like y si no, deben dejarme un comentario con un rato. No, que yo no se creen mucho. Ya tengo una nota... Ja, ¡Oh! Y ya saben lo que pasa chicos, no deben dejar en los comentarios un reto que haces en el siguiente video Ya tenieron mi campamentito y voy a perder un reto y voy a hacer que hacer un estúpido reto Ay, reteguí porque eres tan feliz que pierdes en ti mismo No sé Vamos a conseguir nuestra aldeita para que no me guste ni me ataquen Porque responden, cada vez que juegue la royal si me atacan va a ser un reto que voy a hacer en el siguiente video que quieran poner en la cajita de comentarios De este modo no se da que hacer Gracias por ver el video Vamos a eliminar este tronco para obtener gemitas Tres gemas, ok, nomás tenía una, ya no tengo cuatro Vamos a eliminar este tronco para obtener gemas 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 Aquí ya me veo la luz Una estrella Una maldita estrella Vamos a eliminar este tronco para obtener gemas Vamos a eliminar gemas Vamos a eliminar gemas Nos vemos Uncturco UnIteno UnIteno Banana UnIteno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!